Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sierra de Verdad. Bien, seguimos haciendo revisión a nuestras colmenas en pleno verano, en pleno olas de calor. Estamos hoy, hoy hemos llegado a los 39 grados, vamos a tener unos cuantos de días así. Contoy con eso, tengo que decir que este verano está siendo un poquito más suave que el anterior, lo tengo que decir. Y nada, en esta ocasión pues vamos a visitar dos colmenares, vamos a comprobar cómo está funcionando la pintura térmica, porque estos dos colmenares son de los que más sufren con el calor, sobre todo el segundo que vamos a visitar. En este primero pues también vamos a visitar las abejas de Ave Happy, del amigo Santiago Cordero, a las que les compré y a ver cómo están funcionando, cómo van soportando el verano con respecto a sus compañeras. Y nada, hoy por supuesto que no hay más remedio que arrimarles agua y les desagraremos un poquito de alimento. De pasta calórica, un poquito de pasta calórica que me queda, hasta la última caja que me queda ya. Y después ya pasaremos a ponerles un poco del proteal. Antes que nada, quiero abrir este paquete, que es un traje, un traje ventilado, es el mismo traje ventilado que he estado usando de aquí para atrás, pero me había pillado uno para los vídeos, para tenerlo limpito y no parece que va uno hecho un cochillo. Es el bus ibérico, es que quiso por 39 euros, está genial, bueno, me lo pongo y empezamos con la tarea. ¿Qué queréis que os diga? Yo estaba acostumbrado a comprar un blusón por unos 30-35 euros y por poco más voy a usar este. Que tiene, que vale 4 euros más de lo que estoy diciendo y es el traje completo y súper fresquito. Además hoy, yo voy a atrever a ponerme los sin cápices, a ver lo que es, a ver lo que pase. Además me he comprado un par de caletas también de repuesto, para tener siempre, por si acaso, para que se desagrade cualquier cosa y vamos por medio. Ahora sí que nada, al lío, enciendo el humo y nos vemos en la colmena. Si no me pique ninguna con la camiseta a quitar, ya sería de escándalo, vamos. Bueno, pues aquí están las niñas. Lo primero que vamos a hacer va a ser, va a ser ver cómo están de agua. Les tengo aquí puesto un bidón, con algunos elementos flotantes y a ver si se la han tomado o no. Hace cuántos, unos 10 días que no vengo. Bueno, tienen agua bastante, pero la última vez se la tenían casi bebida. De todas maneras, se la voy a tirar y se la voy a renovar, porque siempre el agua se estropee. Total, traigo agua de más, pues no habrá problema para eso. Las plantas de alrededor, lo agradecerán. Un corcho, tanto natural como sintético que veo por ahí, y ahora le echamos el agua. La vez anterior se la tenían casi bebida entera. Fue hace unos 10 días. Eso es señal de que no están criando mucho y de que también están comiendo poco. No, 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 no. No, 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 no. Cuando una colmena está criando o cuando está yendo a pecorear mucho, o está metiendo mucho alimento, sus necesidades de agua aumentan, ¿vale? por eso he dicho antes eso, sin embargo bueno siguen necesitando agua y se están acercando están un poco un poco contrariadas pero bueno no puedo enseñar muchas colmenas porque tengo que ir a los dos apiarios, pero bueno, vemos algunas a ver como se encuentran por aquí vamos a ir a por las herramientas, el alimento y a ver lo que nos dice bueno, vamos a ver este primer núcleo y vamos a ver lo otro porque es que no podemos no puedo perder mucho tiempo, la verdad no puedo perder mucho tiempo si no es que se me hace de noche y no llego a otro lado y es que en el otro lado si quiero ver más porque puede que haya más cuadros de retiro y demás bueno, de todas maneras esto es lo mínimo que se despacha aquí en esta zona esto es lo mínimo una lámina esta este año, ¿la veis? ¿la veis? con un agujerito en el centro ellas poco a poco la irán reponiendo esto no se lo retiro ¿vale? pero si le retiro la bolita que hay abajo esto no está mal no está mal han comido un poquito de eucalipto y no me hace falta casi ni ni alimentarlas a lo menos veremos cómo están de barroa así a simple vista está muy bonita mirad tienen cría tienen más cría de la que me esperaba porque me esperaba poca o ninguna y espero que lo veáis bien está ahí un poco a contraluz la abeja pues se ve más o menos sana la verdad no veo barroa no se ve nada extraño tienen bastante cría vamos a poner media pastillita de de pasta calórica de todas maneras aquí es donde más escarabajos encuentro siempre llega a haber hasta 30 en una sola cormena hasta 30 ¿eh? exagerado voy a ver el cuadro de de reserva pesa está bien vamos está bueno tiene zánganos mirad mirad la reina ¿la veis ahí? la tigreilla me encanta esta reina de este cuadro esta no es de abeja pi ¿vale? que lo sepáis esta no lo es que la agajo por todos lados por todos lados vamos vamos a poner un trocito de de pasta pero que así no la hace ni falta ¿eh? así que no la hace ni falta voy a poner un trocito chico le damos puesta por aquí muy bien vamos a ver alguna más no sé aquella misma de la caja donde está la cajilla y después las otras las rezo más rápido porque si no no me da tiempo me pasa que quiero tener la seguridad de que voy a llegar a otro colmenado del día ¿vale? entonces voy a voy a hacerlo así las demás las voy a revisar pero ligero y mira aquí todavía no he terminado de comer esperámosle tendría algo más y así allí puedo esclararme y enseñaros más cositas ¿eh? lo que no quiero es tener que que venir dos veces a a dos colmenadas que podría hacer en un día como es lógico en el vídeo de la semana pasada lo comenté que que hubo un colmenado que de 30 colmenas me quedó una solo puede ser el colmenado que vamos a visitar que vamos a visitar después bueno aquí tenemos una colmenilla bueno tiene buena reserva tenía el tío han escapado muy bien las colmenas aquí este año arrancaron fatal el principio de año no fue nada de bueno pero no fue les ha venido bien el localito y han podido hacer acopio acopio de alimento bien aquí no estoy contento de no ver mucha barroa pero me gustaría verla para enfocarla bien y demás ya desde el vídeo de la semana que viene probablemente ya la arregla ¿está bien ahí? ahí 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 desde el vídeo de la semana que viene probablemente ya sea una grabación de de tratamiento contra barroa todavía hay cría operculada vamos a esperar un poco pero no sé no sé porque ya las temperaturas van a empezar a bajar ya los días son cada vez más cortos ya en agosto pero bueno hay que ir tratando hay que ir tratando que que es el momento vamos como visteis en el vídeo de la semana pasada hay hay colmenas y hay sitios donde hay cero cría operculada no es el caso de estas de estas colmenas como podéis ver mirad no os confundáis eso no es un no es un galicero la reina os lo ha enseñado tiene reservas no le vamos a poner ni alimento es que no le hace falta ni tontería gastar alimento cuando la colmena está bien pero tiene mucho carabajo muchísimo muchísimo ahí tiene no tiene mucho polen le voy a poner y va a gastar primero la pasta calórica pero esta que no tiene mucho polen le voy a poner mejor el proteal de abeja le voy a poner una pastillita de proteal al final después me da lástima me da cosillas y se la pongo tiene mucha miel pero tiene poco poca proteína vamos a dejar este alimento por aquí le voy a poner media de proteal este alimento tiene más proteína que el otro por eso me he decidido a gastar este a poner este en esta colmena muy bien pues lo dicho voy a hacer una revisión rápida de estas colmenas y y nos vemos en el otro colmena ¿vale? que es bastante más más duro en cuanto a a condiciones climáticas hasta ahora bueno ya estamos llegando ay que le voy al móvil con la maniobra ya estamos llegando al otro colmena efectivamente se me está haciendo un poco oscuro pero bueno vamos a ver lo que nos da tiempo a grabar vamos a ver y esto y esto es burro nada lo dicho me pongo el cacharro este el buzo la careta la ¿cómo es? el tuso le digo yo y le echamos el agua vamos a ver cómo están de agua estas colmenas y a ver si nos da tiempo a ver algo vamos a tenerle que ponerle al interno al móvil vamos a ver bueno más a más no primera vez si tienen agua están bebiendo ¿qué están haciendo? de vez están bebiendo y agua tienen tío están bebiendo menos agua bastante están bebiendo menos agua bastante esta agua parece que está un poquillo menos verde así que no se la no se la voy a tirar voy a echarle agua directamente sobre esto ya voy una garrafilla de 25 litros y va que se mata y hay restos de algún bichillo te he comido abeja por eso me he parado visto lo visto puedo estar 15 días perfectamente sin venir a las colmenas por el tema del agua bueno el otro día la semana pasada también hablé del cardillo de la uva y hubo un ¿qué le decimos? un espectador del canal digamos que me decía que no sabía lo que era el cardillo de la uva se le dice a esto esto parece que está medio muerto es un cardo bueno ya se está poniendo un poquito verde y que después da estas flores y esto resulta un sustento para las colmenas de aquí estupendo da da néctar y no sé si polen creo que también pero no estoy seguro por lo menos néctar sí y lo notan lo notan las aveas bueno vamos a intentar ver algunas colmenillas ¿no? venga lo he dicho vamos a tratar de ver algunas vamos a ver algunas representativas mirad lo que tengo aquí la caja de doble reina todavía que no me la he llevado podemos ver después si queréis cómo están estas dos colmenas que al final no le saquen a mí por cierto al final no le saquen a mí que le sobraba a ver cómo está bueno vamos con la primera ¿veis? estas son las cosas que pasan estas son las cositas que pasan este por ejemplo tiene un cuadro derretido ya lo estoy viendo de aquí es un pequeño núcleo espero que se vea más o menos bien estamos ya sin luz vamos a tratar de enseñar lo más posible pero vamos enseñaremos algunas sin resartear y otras un pequeño núcleo era de cuatro cuadros mira cómo está este cuadro derretido trataremos de quitarle un poco de de este sobrante y se lo dejo porque bueno tiene tiene miel ¿vale? a ver cómo está el tercer cuadro por la izquierda cuadro pesudo con néctar con reserva está bonito está bonito por decir esto lo pasan fatal en este en este asiento también veremos la única superviviente del año pasado en este asiento como os dije hace un ratito de este de un asiento de treinta colmenas que había aquí el año pasado quedó solo una a la cual le he sacado mira aquí hay un poquito de puesta del día que no lo vais a ver porque es que ya no se ve bien y aquí tiene reserva este núcleo no le voy a poner ni alimento lo que quería decir con la anterior que le saqué bastantes bastantes reinas mira cómo está de pan de abeja por cierto veis aquí si están este año muy bonitas muy bonitas vamos a ver otra tenemos otro núcleo por ahí a ver cómo están ahora voy a poner el alimento como os he dicho se ve bien venga vemos otro otro núcleo de estos terbíos de los últimos que hicimos a ver cómo se encuentra a ver cómo se encuentra si le ponemos algo de comer o cómo está de momento ha defendido bien la lámina no se le ha derretido ¿la veis? ¿la veis por ahí? se me va la luz se me va la luz voy a tener que dejar de grabar ¿queréis que os enseñe esa superviviente la última? y ya continúo yo con el repaso porque si no malamente me coge es que me pasa que estoy por la mañana ocupado en otras cosas tengo que salir después de la siesta después de las calores vamos no por la siesta sino por porque es que es imposible salir aquí antes de las seis y media para llegar a siete siete y algo arco-elmena buen cuadro por cierto de reserva y al final por los días como lo dije antes ya son las nueve y media supongo más o menos y ya no se ve un carajo mira la reina mira la reina negra ¿la veis? con su poquito de de cría y aquí puede que haya un poquito de barroa según veo la la forma de de la criopercula pero bueno cualquier ella venga hasta ahora cualquier ella venga esto vamos a tratarla más pronto que tarde ¿vale? como os digo semana que viene vídeo de de tratamiento contra la barroa empezaremos por por las que están enlazadas y terminaremos por esto mira esta es la campeona esta cormena se llevó el año pasado sobrevivió a la horrible ola de calor de sufrir estuvo prácticamente sin alimentar estuvo se trató menos que las demás y se ha partido unas cuantas de veces se han sacado varias madres y el año que viene le voy a sacar otras pocas de madres antes de renovarla esta es una reina pintada de amarillo por lo tanto si esta es de años de rojo pues del año pasado lógicamente claro y es madre de muchas reinas de este año mira como está uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete y ocho este es el cuadro número ocho y el nueve este es el nueve mira esta bien de miel se la podía haber sacado algo se la podía haber sacado pero yo no lo voy a hacer cuadro número nueve nueve ¿no? está abajo joder como está de miel que bien tío que bien se le ha sacado miel se le han sacado varios enjambres a esta le tuve puesta el excluidor de reina oh demasiada miel tener aquí pero bueno le tuve puesto el excluidor de reina por lo que se jode mucho se putea mucho a la colmena con el excluidor pero vamos se le sacaron muchas madres aquí ya tiene néctar néctar de este año tiene polen la colmena muy autónoma que necesita poca ayuda solo idea ¿verdad? ahí habrá cría yo no veo nada yo no veo nada ya hasta altura vamos a dejar vídeo aquí en esta colmena me gustaría haberos enseñado las dos que estuvieron en la colmena de doble reina pero otro día será aquí hay cría la veja se ve más o menos bien aquí hay bastante cría una colmena que se defiende muy bien pedazo de cuadro aquí habrá puesta el día supongo porque no lo veo ya es que no lo veo aquí hay reserva no hay que mirar más nada aquí hay dos cuadros más que son de reserva es que no hay que mirar más nada vamos aquí el localista funciona muy bien ya funciona muy bien como están de pan de abeja una grandísima colmena hoy estamos a no sé qué de julio 28 sí 28 de julio vale lo veréis seguramente el miércoles 2 si no me equivoco ya metíos en agosto y limpiando nuestras colmenas y preparándolas para la reonfilada del verano que es cuando más muerte suele haber y que este año desde luego se están comportando mira ha defendido hasta la hasta la lámina la está defendiendo hoy gente espero que haya resultado interesante el vídeo a pesar de ser las 9 y media de la noche yo estoy sudando hace una calor todavía increíble y nada espero que haya resultado interesante otro día lo haremos con más tiempo y venimos muy ligero y no me gusta hacer las cosas así pero bueno es que no tengo tiempo para otra cosa así que nada si os parecía bien suscribíos comentad compartid y nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Sierra de la Local poniense con la absolución de la Nueva por el ahí y caminada